Mira a quien decidió llamar. ¿Estás muy ocupado, Miguel? Tuve un contratiempo. ¿Voy a tener que llamar a otra persona? No. Encontraré a Leya. Puede estar segura. ¿Y cuando la encuentres, vas a hacer lo que te corresponde? ¿Miguel? Voy a hacer lo que me corresponde. Se los advertí. El peor de los peligros siempre surge de donde menos lo esperas.